Patio Alameda, Patio Alameda Un nuevo concepto en la ciudad Vanguardiza y sin igual Gastronomía espectacular Música en vivo para disfrutar Patio Alameda, Patio Alameda Un espacio para ti Nos encontramos aquí en la barra del Patio Alameda Nos encontramos acá con nuestro barba con L Esta noche L, buenos aplausos Bueno, para conocerte, que las muñecas te conozcan ahí Porque no todo es amigo acá en el local Oye, ¿cómo estás? Todo bien acá preparando un coctel Oye, ¿cómo está esta noche en el Patio Alameda? A full, pero ahí preparando ricos cocteles Oye, ¿qué trago nos puedes recomendar Para que la gente venga a degustar acá en el Patio Alameda? Ahora te preparan un coctel Sex and the Beach Es un coctel refrescante, rico a base de jugos y vodka Ya, pero jugos, ¿qué tipo de jugos? ¿Jugos que uno quiera? No, lleva un poquito de jugo de piña, jugo de naranja, vodka Y un chorro de granadina Para dar el sabor del dulce Ya, pero este trago una consulta ¿Es para mujeres o unisex? Porque es trago para mujeres y para unisex con hombres Bueno, el coctel se llama Sex and the Beach Así que lo pueden tomar tanto mujeres como hombres Bueno, yo no conozco mucho ¿Dónde eres tú? Yo soy peruano, en Lima ¿Es de Perú? Recordemos que comienza Telito Uro No, pero no, man, compadre ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué playas has conocido acá en Chile? Bueno, me han llevado a lo que más cerca Valle Iglesa y Caldera ¿Qué te ha parecido Valle Iglesa? Muy bonito, linda chica ¿Recomiendo a la Ipo? Bueno, recomiendo que vayan a todos por allá Y que la pasen bien, pues Sobre todo a los extranjeros que viven aquí en Campiapó ¿No? Ya, y también recomiendo a la gente que venga acá Pasarlo bien acá en Patiolamía Y al Patio Alameda que, como verán Acá preparan los más ricos cocteles Al instante Rico, sabroso y buena música Y la van a pasar excelente Perfecto Hoy vamos a hacer una propósfera, ¿o no? Adelante Vamos a probarlo acá Junto acá a nuestro barman Oficial de acá en Patiolamía Lo invitamos a ustedes A degustar y a pasarlo bien Cada fin de semana acá en Patiolamía Desde Alavarra El pelado para ustedes, ¿eh? Está exquisito, Marcelo Hoy Te la encargo, compadre, este trago Vale, compadre